Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablar del valor de las palabras en la formación de nuestros hijos. Cuando se cree a veces o se tiene la inmediatez de pensar de que los hijos se forman de determinada manera o se forman en una educación formal, valga la redundancia, es decir, cuando van al prejardín, al jardín, los hijos se forman durante toda la vida. Es importante que nos demos cuenta del valor que tienen las palabras de nosotros los padres en nuestros hijos. No solo de nosotros los padres, sino de todas las personas que son significativas. ¿De qué manera le formamos con nuestras palabras? No solo en lo educacional, en el carácter, en el temperamento, en la fortaleza, en la voluntad, en su propia autoestima, en el quererse a sí mismos. Si nosotros cuando tenemos un niño, un hijo que es pequeño o alguien que esté cerca nuestro o de algún modo o seamos trascendentes en la vida de ese niño, ya sea porque somos sus educadores o sus parientes de alguna manera o cercanos o quienes los cuidamos o quienes estamos de alguna manera con ese niño o esa niña un determinado tiempo, para ese niño somos importantes y somos trascendentes. Entonces, si nosotros educamos con un chirlo, con una cachetada, con la violencia, vamos a formar niños que se adapten a la violencia, por ejemplo. Y sin ir tanto a la violencia y a la cachetada, hablemos de las palabras. Si nosotros a un niño le decimos, pero sos un tonto, pero fíjate, pero que siempre por acá en esta zona de Argentina se dice echar moco cuando la persona hace algo que no está bien. Entonces, si siempre te echas mocos o siempre haces las cosas mal, vos siempre sos un tonto, fíjate cómo... Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí en ese niño? Estamos amilanando su personalidad, le estamos achicándolo, estamos empequeñeciendo. Este niño, en base a esas palabras, está creciendo, formándose, entendiendo y creyendo que realmente no vale, que vale poco, que es tonto, que es feo, que es gordo, que es flaco. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilicemos cuando estemos con nuestros niños. Es decir, siempre acostumbrémonos a hablar bien, a cuidar a los niños, a formar niños que tengan una real fortaleza y las palabras tienen absolutamente que ver en esto. ¿Para qué? Para que cuando sean adultos, no tengan que ir a psicólogos, por ejemplo, a formar su autoestima, a ser fuertes, a ser dinámicos, a creer en sí mismos, sino que tengan su propia fortaleza, que tengan su equilibrio, su autoestima alta. Y tiene que ver con cómo a esos niños se los criaron, se los educaron, cuáles fueron las palabras que les dijeron. Y si a veces, por alguna razón, escuchamos que nuestros niños se dicen, ah, pero lo que pasa es que yo soy un tonto, no, 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 decirle, no, no sos un tonto. Ah, lo que pasa es que yo soy gordo. No, no sos gordo. O sea, tenés tales, tales y tales virtudes, cualidades, mostrémosle cómo es ese niño. Porque, ¿qué pasa? A veces se comparan con otros que son, que ven, que tienen, consideran que tienen más atributos y dicen, bueno, pero yo no soy así. Cada persona es valiosa en sí mismo. Cada persona tiene un espacio y un lugar que ocupa en el mundo. Valioso. Somos en completud y formamos nuestro mundo. Cada uno en su espacio tiene su propio valor. Entonces, rescatemos a nuestros niños, cuidémoslos, enseñémosle a amarse. Y de esa manera, cuando sean adultos o cuando sean adolescentes, van a saber amarse a sí mismos y, por ende, amar a los demás y poder exteriorizar ese amor hacia el mundo y, por ende, formar entre todos una paz universal. Muchas gracias.